El Ministerio Público investiga la circunstancia en la que se produjo la muerte de la arquitecta Leslie Maciel Rosado Marte en Boca Chica, bajo la premisa de que se trató de un crimen voluntario por el que se solicitará medidas de coerción en las próximas horas. Las imputaciones contra el cabo policial Hanley Tisla Batista se presentarán en las próximas horas ante un juez de la atención permanente, según lo adelantó Milciades Guzmán Leonardo, fiscal titular de esta demarcación. Aunque vemos que se han avanzado versiones, el Ministerio Público mantiene una investigación en la que recaba pruebas sobre los hechos que apuntan a un crimen voluntario, con el fin de analizar a fondo las posibles causas de este lamentable hecho de violencia que tiene todas las características de tratarse de un crimen voluntario. Así lo dijo Guzmán Leonardo. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que en realidad fue un crimen voluntario? ¿Tal y como lo afirma el fiscal? ¿O fue sin querer? ¿Tal y como lo afirma el cabo Hanley? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. El vehículo presenta un choque también que debe investigarse de este lado, que no tiene mucho sentido. ¿No ha perdido el control? El control, la persecución. Díganos por favor, la parte del Ministerio Público, ¿cómo hasta ahora van las investigaciones de este siniestro que ocurrió en la mañana de este, la madrugada de este domingo prácticamente? Como dije a declaraciones anteriores que he dado, es un hecho que conterna a la sociedad completa. Nosotros somos parte de la sociedad también y evidentemente nos sentimos conternados con lo mismo. Estamos procediendo a profundizar las investigaciones. Hay versiones que han rodado en redes y periódicos donde ya se dice que fue un accidente, que él con su pistola. Pero esas son versiones que dio el agresor en principio. No tenemos por qué creerla. Nosotros estamos en plena investigación y no es esa nuestra versión oficial. En este momento incluso nos encontramos en el mismo terreno del vehículo, con el vehículo, observando. Y nos percatamos al llegar aquí que ya la policía científica incluso había hecho un levantamiento y de que el vehículo no presenta un simple disparo en un cristal, sino que también tiene un disparo en la goma trasera derecha, mirando de atrás hacia adelante. Lo cual quiere decir que esta persona aparentemente dio persecución violenta a este vehículo y le disparó antes de tener la oportunidad luego de matarla. A nuestro juicio, preliminalmente, las pruebas ya dirán si sí o si no. No se trata de un simple accidente. Él llevó a cabo una actuación violenta y aparentemente la asesinó. La mató, es lo que quiero decir. Y es evidente que eso va a producir consecuencias legales contundentes. Nosotros no le vamos a vender a la sociedad dominicana ningún tipo de versión que pase España de Aguatibia. Si al final resulta que fue un simple accidente, así quedará. Pero no es lo que hasta ahora nosotros visualizamos. Vinimos al terreno, estamos inspeccionando el vehículo y vemos que el vehículo incluso presenta un destrozo en la parte de adelante que parece que fue a lo que él alude, ha sido un accidente contra él. Pero en la parte de atrás también presenta un choque, en la parte izquierda, que hasta ahora no lo hemos podido explicar. Estamos en el terreno investigándolo. Y hay otros detalles que me quiero guardar por una cuestión de delicadeza de la investigación que nosotros pudimos observar nosotros mismos en el vehículo que nos indican a nosotros que ese disparo no es el producto de un accidente, como él ha dicho. Además, usted no puede decirle a la sociedad dominicana que usted tocó dos veces un cristal y que se le sacó un disparo porque el arma estaba manipulada y no lo sabía cuando de antemano el vehículo presenta otro disparo en un neumático. Es evidente que usted estaba claro que el arma está manipulada y usted cometió su acto violento. Entonces nosotros, como fiscalía, vamos a dar las últimas consecuencias con él. Eso usted lo puede escribir. Hasta ahora, los datos del INASIF y de la patología forense, ¿cuáles son la cantidad de proyectiles que tiene hasta ahora el cuerpo? Mire, nosotros manejamos algunas informaciones relacionadas con eso, pero no es correcto que yo en este momento le dé informaciones de carácter conclusivo porque es una investigación que apenas inicia y hay detalles que nosotros tenemos que verlos con cuidado. Eso que tiene que ver con la necrosis, con la autopsia, eso que tiene que ver con el estudio de escena de crimen, lo que tiene que ver con la recolección de posibles videos que evidencien cómo ocurrieron los hechos. Todo eso lo estamos realizando en este momento. Nosotros tenemos cuatro fiscales en el terreno y estamos nosotros de manera también presencial resolviendo este asunto. ¿Puede precisarnos aproximadamente la hora? ¿Cuántos testigos oculares han, el desperticio? Mira, no fue cerrada la noche, fue temprano, fue más o menos ocho y pico, nueve de la noche, que se produjeron los hechos y había mucha gente en el lugar, o sea, había mucha gente en el entorno porque ocurrió incluso en una zona muy transitada. Por eso nosotros vamos ahora a buscar a todo aquel que posiblemente pudo ver lo que pasó y vamos a formular la teoría correcta del caso. No es que el agresor nos va a decir a nosotros lo que ocurrió, eso no es verdad. Nosotros lo vamos a decir a la sociedad, pero mediante una investigación acabada y correcta. ¿Está bajo la jurisdicción del Ministerio Público o todavía no tiene la policía al imputado? Es evidente que está bajo la jurisdicción nuestra ya porque la policía lo tiene arrestado, pero el Ministerio Público está a cargo, 100% desde el principio, o sea que no hay ningún dislate en eso. ¿Cuál es su llamado que hace la población porque todavía la gente está impactada por este hecho? Mira, es el llamado de siempre. Nosotros hemos dicho reiteradas veces, somos de esa conducta en lo personal, lo aconsejamos a todos los que nos conocen. Un accidente de tránsito, un toque entre vehículos no puede ocasionar un acto violento. No debemos nosotros de manera ligera utilizar armas de fuego. No podemos estar disparando de manera aviesa contra cualquiera. No podemos increparnos hasta por un toquecito de vehículo. Esas son cosas materiales. A los dominicanos ya uno no haya cómo explicarles que rozar un vehículo o que tocarlo no es un acto de violencia que ponga en peligro tu integridad física ni nada por el estilo. Muchas veces se dan los toques de vehículos sin que se pongan en peligro a nadie, pero luego las actuaciones de los involucrados se ponen en peligro, ellos sí, ellos mismos. Evidente que nosotros llamamos a la población a tener calma, a comprenderse. Que nosotros somos una sociedad pacífica, cristiana, que no puede promover agresiones. Y nos hemos cansado de predicarlo. Yo he caminado de esta jurisdicción de lado a lado con todos los comunitarios, con todas las asociaciones de base, con todas las asociaciones religiosas. Aquí en Boca Chica hemos hecho más de cinco o seis encuentros, todo procurando un mejor comportamiento y una mejor conducta de la ciudadanía. No vamos a descansar, hay que seguir trabajando y lo haremos. Muchas gracias. Indicó que las investigaciones y el análisis al cadáver de la víctima por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACI serán elementos claves que arrojarán más detalles sobre el lamentable hecho de sangre. Sin embargo adelantó que las evidencias recabadas hasta el momento muestran una persecución, así como disparos totalmente incompatibles con un hecho involuntario, como señala una versión que circula desde tempranas horas de este domingo. Guzmán, Leonardo y un equipo de fiscales investiguen el caso que tiene toda la atención y seguimiento de la gestión de la Procuraduría General de la República, que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.